¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con vista al club de golf Los Leones, donde vive con su hijo Julio. Una nana peruana viene tres días a la semana a ordenar el hogar y a cocinar. Mary Rose tiene 87 años, picardía de 47 y vivaces ojos de 17. Ha sido una presencia inevitable en la televisión, en las temporadas de ballet y ópera... ...en los teatros municipales de Santiago y Providencia y en las galas viñamarinas. Siempre fue de estatura pequeña, aunque ahora es casi una miniatura añosa, rubia y equisita. Lúcida y con una memoria prodigiosa, momia de alma, con una sonrisa cautivadora y perfecta... ...que no se le borra de pronto y con un heroico laberinto de arrugas bien marcadas en un enérgico rostro... ...que no ha pasado por el bisturí del Dr. Valdés. En algún momento le pagaron por hacer la publicidad del jurel tipo salbón. En otro momento se representó a sí misma en la serie Pitucas sin Lucas. Y en otro momento la demandaron por leyes sociales sin pagas. Ama a Sofía a su perrita salchicha ciega de 18 años. Llueva, truene o el frío taladre los huesos. Ella, bolsas plásticas en ristre, saca religiosamente a su amiguita canina a las 12 de la noche... ...y a las 4 de la madrugada para que haga sus necesidades. Aunque no posee fortuna, Mary Rose es una dama que se las trae. Encarnación de una mujer de la alta sociedad, amante de las bellas artes... ...de la cultura clásica de Beethoven y de vestir con elegancia... ...y de opinar más de lo humano que de lo divino. Avanti, entremos a este lindo lugar. De mi gran amigo Don Romulo Lizana, la boutique Clique. Aquí han venido las mamás, han venido las abuelas, han venido los hijos, los nietos, todos. Bueno, algunas mamás y algunas abuelas han llegado a vestirse en este exclusivo atelier de Vitacura... ...el preferido de Mary Rose y el que utiliza para sus galas. Me recuerda que aquí vistieron a Martita Larraechea cuando acompañó a España al presidente Frei Ruiz Tagli. Que normalmente estas personas, cuando las convidan, encargan cosas a Europa o a Estados Unidos, qué sé yo. Y dijo, no, yo soy esposa del presidente de la República, me he visto en Chile. Y tú, para no ser menos, te vistes aquí también. Bueno, cuando me aceptan. Mary Rose debe ser una de las personas más invitadas a acontecimientos sociales, festivales, premiaciones. Regularmente aparecía en las páginas sociales de El Mercurio y de las revistas en papel Couché, que hasta hace algún tiempo se publicaban en Chile. Pero hace más de un año que las páginas sociales prácticamente desaparecieron de los diarios como efecto de la pandemia. El principio del modisto jefe de CLIC, que está reiniciando su actividad por estos días, es... ...cada mujer es distinta y se le puede sacar partido. Le pregunto a Rómulo Lizana qué partido se saca Mary Rose. Esta señora, es profesora en eso, ¿eh? Tiene un máster y ya tiene un doctorado. Tratamos, sí. Y tengo... No, pero es que sabes qué pasa, fíjate, que yo creo, cuando tú tienes la suerte, porque son suertes que te convienen estas cosas preciosas, y uno como agradecimiento también, tiene que tratar de ir lo mejor posible. Te fijas tú, porque mal que mal no tienen por qué convidarme. Pero me han convidado desde que comenzó esto, pues, oye. ¡Bienvenida, Mary Rose! ¡Bienvenida nuevamente a la gala! ¡Bienvenido, Nelson! Disfruten la comida, guarden algo, porque cuando terminamos nosotros no queda nada para comer. ¿Qué es lo que no te va? Las rayas horizontales me acortan, te fijas tú, y mucho wiriwí, wiriwá también me... ¿Qué es lo que es wiriwí? ¿Brillos? No, me encantan los brillos. Entonces, ¿qué es lo que es wiriwí, wiriwá? Busca en la Real Academia Española. No, no está. Ah, pero búscalo. ¿Sí? En la última edición está. Lo acabamos de incorporar. Lo acabamos de incorporar exactamente, querido. Oye, qué rico eso para el frío. Sí, pero eso... No, sí, porque hoy día nos cambió. Ayer ella hizo calor de frentón. Mary Rose parece disfrutar el foco de la cámara puesto sobre ella mientras baja por la cinematográfica escala de click. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estupenda, pues. Te quiero decir, cómo está mejor. Esta pierna arriba, la otra pierna... Oye, es que son cosas que alguien me tiene que decir. Yo creo que está bien, porque yo no soy... Esta galería de cuadros de los distintos reyes y sus consortes, etcétera, 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 antes que les cortaran la cabeza a alguno. Y tú ves cómo se vestía, entonces es muy interesante. En ese caso, en especial, y en general de las monarquías, estaba asociada con el poder, la vestimenta, ¿no? Si el rey usaba una capa de armiño, bueno, era así. Era así, era así. Era el significado real, por supuesto. Acordémonos con Mary Quant, ¿no es cierto? Cuando vino la minifalda, el mundo entero se trastornó, pues. Ahora, solo algunas personas se veían regios, tenían que ser altas y muy delgaditas de pierna. ¿Qué significa vestir bien? Como a los 15 años, mi mamá me dijo algo que no se me ha olvidado nunca. Siempre, siempre, antes de salir, chiquilla, aquí es de 15 años, mírese a un espejo de cuerpo entero. Y ahí se va a ver realmente cómo está. Y hay otra cosa también, mijita. Menos es más. No se recargue de cosas. Mary Rose aprueba el jeans para las jóvenes, aunque dice preferir la moda más clásica y entre los colores prefiere el azul fuerte. ¿Se puede ser elegante y estilosa con recursos modestos? Mary Rose, convertida en árbiter elegantearum femenina, responde. Tú el día de mañana, con un buen abrigo, de cualquier color que a ti te gusta, que te vaya, con un par de pantalones negros o azules, con dos suéteres y dos blusas, estás al otro lado y te vas cambiando la sharpie, qué sé yo qué. Entre las mujeres mejor vestidas, Mary Rose recuerda a Rosa Markman, esposa del presidente González Videla, y a la modelo Marta Montt. También tiene sus preferencias entre mujeres actuales. La Alejandra Jelieu, encontré yo, que se viste muy bien, que se ve estupenda. Y la que está conversando, creo que no lo hago tan mal. Bueno, a lo contrario. Eres muy vanidosa. ¿Ah? Eres muy vanidosa. Res que esté vanidosa, hasta decir basta. Pues, señores, lo único que ha hecho es retarme desde el día de ayer. Oye, eh... No sé cuál es la fibra para mantenerlo más tranquilo. Y yo, naturalmente, a mí, ella exagera hasta decir basta. Entonces dice, ve, esta ni señora, por Dios, es muy frívola, no se puede conversar con ella. En este encuentro, el modisto Lizana le ha prestado un vistoso prendedor. Es tiempo de seguir con la frivolidad y hablar de joyas. No me toque un tema que me es muy doloroso. ¿Por qué? Porque a mí me entraron a mi departamento dos tipos, uno con un cuchillo. Se abre la boca, le derramó el cuchillo. Nunca sé si lo hubieran hecho, te fijas tú, pero cuando tú tienes un cuchillo carnicero aquí en el cuello, se llevaron todo lo que tenía. Así que no me toque un tema muy doloroso. Yo me salvé porque dio grande. Ya, y se robaron, ¿qué? Todo lo que yo tenía. Toda la orfebrería que tenía. Joyas, sí. Así fue, Norman. Pero al margen de eso, tú tratas cuando usas una joya, esa joya, ¿cómo decirlo? Porque de repente uno gasta en un gusto. Yo en algún momento tuve plata y me compré un Rolex, que es mi único objeto así como... Pero es que habías visto que un reloj mejora, además, ¿no? No, no hay mejora, hay otras porque... No, pero Batek Philippe también. Hay otras marcas suizas que son mejores, pero... Sí, supuestamente. No sé, vio usted el Rolex porque era bonito y tenía una parte de oro y otra parte... A ti no te gusta el de oro entero, te gusta el de mezcla, claro, tienes toda la razón. ¿Cómo? Porque sea buen reloj, que sea más o menos fino y que te dure, porque este que tengo yo tiene más de 30 años. ¿Y va a seguir otros 30? No sé, a menos que me pongan un cuchillo en el cuello. No me hables, oye, no, me asustó, te lo digo, realmente. Yo prefiero un tiro. Los aros tienen que ser como el que estaba usando ahora, más pequeños, más que luzcan. Los aros uno tiene que mirárselos al espejo. Muy distinto, muy otra cosa, es una pulsera. Te fijas, porque la pulsera tú la puedes encontrar bonita o no bonita y te queda bien, pero el aro es muy peligroso. No te veo anillos en... Por eso me lo robaron todo. Me lo robaron todo. Y anillos... ¿Cómo? ¿Nunca más compraste un anillo? No, nunca más. No, porque lo que tenía es incomparable después. Ah. Eran brillantes, grandes, qué sé yo, entonces... No. Yo prefiero, sí, 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 si no... Hay cosas que si no tengo real, prefiero no ponérmela. Tiene que ser the real thing. Así como tú con tu Rolex. No sé, después no lo uso porque lo fui a reparar. Y por repararlo me cobraba como un millón de pesos, entonces... Ah, no, entonces lo dejaste. Lo dejé en la... Mary Rose no tiene estudios universitarios, pero eso no le ha impedido destacarse como gestora cultural. Conversamos en el municipalizado Teatro Oriente, a cuya inauguración concurrió hace 82 años. Mary Rose fue la hija única del matrimonio formado por el escocés Henry McGill, que representaba en Chile intereses comerciales ingleses y la chilena Alicia Herrera Aristegui. Don Henry había nacido en la isla de Man, donde proliferan los rarísimos gatos sin cola. En algún momento creo que dijiste, mi papá no me dio nunca un beso, que a mí me pasó lo mismo. Lógico. Cuando yo perdí el ojo, mi papá entró a la pieza y dijo algo así como, ¿qué trago amargo? Pero no me apañó, no me dio un beso, él nunca me dio un beso, pero mi mamá tampoco. Y yo asumo que fue porque tuvieron ambos una vida muy dura. No, no, yo te diría que es la educación. Acá oye, los latinos, los latinos nos gusta mucho el besuqueo. Olvidemos la pandemia por un momento, así que se puede. ¿Cómo te va que guste esta pañanita, braza, ni todo? Yo lo encuentro más un poco grato, a mí me encantan los japoneses. Hacen eso y se acabó el cuento. Creo que va a ti y sobra. Mi papá no, mi papá era... O sea, no echa de menos el besuqueo. Para nada. Para nada. No, 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 para nada. Y quizás, oye, lo mismo que a ti, cuando uno desde chiquitito le pasa eso, continúa uno igual, te fijas tú, bueno, no nos besuqueamos. No, a mí me gusta abrazar y besar a mis hijos. Ah, bueno, pero es que tú y a mi hija chica que tengo mucho más. Cinco años, cinco años y supe. Y dicen que es preciosa. Es linda, sí. Sí, sí. Una asmática Mary Rose fue educada muy formalmente en un colegio inglés de Santiago y tuvo incluso el apoyo de Miss Campbell, una británica nanny importada desde el Reino Unido, suerte de niñera e institutriz a la vez. Declara que la educación en la clase alta chilena de hoy es demasiado relajada y que el rigor resulta necesario. Yo nací con la idea, que me la metieron en la cabeza, que todos nacimos iguales y que uno tiene que dar las gracias si tiene más que el otro, pero también merecerlas, hacer cosas. ¿No leíste George Orwell, por ejemplo, que decía, en la granja de los animales, decían, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros? En medio de la conversación, Tomás, nuestro joven periodista y productor, cometió un plebeyo desliz. Se rascó una pierna. La impresentable maniobra no escapa al ojo inquisitivo de Mary Rose. Pero no te rasca eso, es una ordinaria, ¿no? No, toda la razón, te una pulguita. Estás rascando las pantorrillas, feo. No, pues una pulguita, puede ser, claro. Qué bochorno, pero sigamos. Entre los años 40 y 50, el país empezaba a experimentar transformaciones sociales y se expresaban nuevas demandas populares. Algunos sectores pudientes parecían encapsulados en su bienestar. ¿Tú tuviste conciencia de que pertenecías a una clase privilegiada en Chile? Sí, y no tengo ningún empacho en decirlo. En general, en Chile siempre hubo una educación. Yo estaba rodeada de amiguitos en general chilenos, chilenos al 100%, te fijas tú. Y algunos gringos, estos niños, oye, desde chicos tenían, se notaba una diferencia, te fijas tú. Pero había algo que a todos nos ponían igual y que yo siempre lo aplaudo y lo cuento porque éramos únicos en Sudamérica. ¿Cómo se trataba a los empleados? Estoy hablando de la gente que yo conocía. En los campos, por ejemplo, mi padre, que representaba intereses en los escoceses, como estábamos hablando, ¿no es cierto? Finalmente en eso estábamos. Y todos sus inquilinos tenían casa. Evita hablar de temas sexuales iniciáticos. En su adolescencia no le fue permitido a explorar el asunto de los libros de sus padres. Mi mamá me decía, todo esto aquí no lo lea porque no es para usted. Yo nunca se me ocurrió ojear en alguno de esos libros. ¿Nada? No, tenía confianza en ella. Algo aprendí en el Peneca. A mí me encantaba el Peneca. Algo aprendí en el Peneca. Que el gran revista era, oh, para los niños no había... Y ponte tú esas Penecas, que era una vez a la semana. Una vez a la semana, los días viernes llegaba a la casa. Te lo tiraban ahí al jardín. Entonces mi mamá, dutifully, como se dice, lo juntaba, dos o tres números, y eso los entregaba a la niña que trabajaba en la casa para los hijos, para que también le dieran el Peneca. Muy joven aprendió a montar, lo que le ayudó a combatir el asma y las obstrucciones respiratorias. Muchos conocieron a esta delgada y fina amazona mientras cabalgaba en el exclusivo Club de Polo de Vitacura o en el Regimiento Coraceros de Viña. Fui campeona de salto y de echamiento. Las dos cosas. Uy, eras caperuza, ¿no? Adora a los sequinos y en 1949 conoció en Reñaca al capitán Alberto Larraguibel y estuvo presente cuando el oficial hizo los tres intentos para batir el récord mundial de saltos secuestres. En los dos primeros tuvo algunos errores con su caballo Guaso. Luego vendría la marca mundial no superada hasta hoy. Y me pedían que por favor ni un alfiler podía caer al suelo, ningún ruido, nada. Y se viene galopando, galopando, de allá lejos, 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 tomando velocidad, tomando velocidad, tomando velocidad. Y uno de alguna manera se dio cuenta ahí que iba bien, por las batidas. Estos son las batidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto avanzan en cada galopón? Y pasa por arriba, arriba se le cae la gorra, la famosa fotografía que la gorra se le fue para atrás y se... Bueno, en ese minuto con todo su peso, el peso del cuerpo en el cuello del caballo para quitarle el peso del popó del caballo, de en el ánca, ¿te fijas tú? Pasarían 10, 12 segundos en que nadie respiró, mudo. Y de repente comenzamos todos a gritar. La hazaña ha sido realizada mientras un trueno de vida se espaciaba en el ámbito de la cancha. Es necesario haber estado aquí hace un cuarto de siglo para saber de la emoción y alegría de los presentes. Oye, los militares, los chiquillos, las gorras, los chiquillos jóvenes, oye, los joquis, todo lo que tenía al aire, ¿para qué te cuento algarabía? Fue una cosa emocionante, emocionante. ¿Tú compartes eso de que el caballo es quizá el animal más lindo, más hermoso? Para mí sí, para mí sí. Ahora, los caballos sueltos me gustan a mí. Asegura haber sido muy buena alumna y al terminar, la secundaria lucía esplendorosa con su cabellera rizada. Había llegado el tiempo de los pololos. Éramos niñitas muy puras, muy este. Pero eso no significa que fuéramos que fuéramos medias pelotuditas, no, pues. Ahora, yo no estoy en contra de lo que está pasando ahora, tampoco. Eso son los tiempos. Don Henry, el progenitor escocés, temía los aviones y prefería a los trasatlánticos para viajar a Europa y Estados Unidos en largas y costosas vacaciones. Y siempre los tocaban los queens, porque mi papá era como que era británico, le gustaban los queens y elisopetomery, que eran gemelos. Henry y Alicia terminaron divorciándose, pero siguieron viajando junto a su hija por el mundo. En los barcos, claro, dormían en cabinas rigurosamente separadas. Era una época de cruceros en que se exigía el smoking para los hombres en las cenas. Las mujeres, en general, de largo. Y yo, incluso, de niñita, te fijas tú, el primer viaje fue a los... recién pasada la guerra, a los 46. ¿Y no conociste a nadie parecido al de Leonardo Caprio en The Titanic? ¿No? No, no, fíjate, no. Eso estaba más abajo. Ah, eso estaría más abajo. Ah, de veras, creo que está bueno. Está bueno. No, pero me conocí ahí a la otra hija. Antes de ser... Que iba a Roma muy delgadita, muy delgadita. Y tenía esa sonrisa maravillosa, ¿no? Con los dientes preciosos. Y era muy lindo. Que yo digo, la suerte, por Dios que tuve suerte de hacer eso. Eso no lo iba a borrar nunca. Además, oye, todo el ambiente, todo era fantástico. Bueno, y ahí aprendí a comer montones de cosas que no había comido antes, te fijas tú. Oye, otra cosa, la buena comida. O sea, el caviar ya... No, yo no había comido nunca antes. Pero ahí comiste caviar. Claro, claro, exactamente. Fue una sensación orgásmica. Es una cosa rica. Me encantó, me encantó. Otra cosa que comí por primera vez, el foie gras. Yo no había probado nunca el foie gras. Se dice que en Francia hay una pelea en contra de lo que están produciendo foie gras justamente por la forma de tratar a los gansos. Claro, porque los ceban hasta la deformación del hígado, ¿no? Exacto. Eso es la idea. Querido, había un señor en el sur que hacía un foie gras muy bueno. A lo mejor Romulo se acuerda el nombre que lo vendía en tarros, que era realmente bueno. Pero hubo una rebelión en la granja y los pavos lo mataron. Es empático. ¿Cómo estuvimos? Estupendo. ¿Ah? Estupendo. Él es catete, ¿ah? Yo ayer... No, es bueno. Para mí, yo te digo, y lo digo de nuevo, para mí es el mejor periodista que tenemos. Por favor. Una bochón. Es más elegante que tenemos. Bueno, ahora, yo puedo estar muy equivocada. Sí, no, estás muy equivocada. Yo puedo estar muy equivocada. Pero si uno de repente dice algo que no dé una mala palabra, que se yo, tú le dices al niño, esto lo vamos a editar, lo vamos a editar. No, eso lo resalta. Me paro. Me paro y me voy. Me paro y me voy. Luego de viajar por el anchuroso mundo, como acostumbraron a hacerlo muchas jóvenes de la alta sociedad chilena, Mary Rose decidió estudiar periodismo. Dice que la echaron por no apoyar un paro de los trabajadores de la salud. Y me dijeron que me retiraran. Me retiraron. No, 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 no le están dando mi servicio. Y quizás hubiera sido más o menos una buena periodista. Me interesa mucho la gente. A los 27 años, fue la última chica de su generación en contraer matrimonio. El elegido, Julio Bernardo, supercasó Barros, abogado y político. Yo era niño cuando lo vi en una concentración. Yo me acuerdo. Era una concentración que se hizo en el Teatro República de Santiago y él era candidado a diputado. Así es, por Santiago, digamos. Por Santiago. ¿Y este casamiento cómo fue? ¿Fue de amor? ¿Fue de alguna manera concertado por la familia? No, 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 en absoluto. A pesar que te voy a hacer un paréntesis, yo creo que no es una mala idea eso de algunos países, porque los padres te conocen mejor que nadie, ¿no es cierto? Y saben con quién... Son muchos años que uno debe vivir juntos. Yo no creo en el divorcio. Me divorcio, pero no me gusta. No creo que es favorable para nada. Pero bueno, cuando pasa, pásate, fíjate. Y te digo, realmente... Bueno, así fue nomás. Fue un matrimonio muy bonito. No, no, no. Yo estaba entusiasmadísima. Yo me imagino que te anulaste porque en ese momento no existía el divorcio. Claro, exactamente. O sea, ahí tuvieron que mentir tú y tu marido para separarse. Supongo, sería así, claro. Así fue, digamos. Bueno, pues... Pero tú te refieres al divorcio que tú estabas en contra. Yo pasé querido en mucho tiempo separada nomás. ¿Te acuerdas que te hablaba mi mamá y mi papá? También separados. Ahora, hay una cosa. Yo siempre, tú le tuve mucho, después, ¿no? Mucho respeto a Julio. Tú me dices, yo estando contra el divorcio, en el fondo me separé y me divorcé. Sí, lamentablemente fue así. Es que a mí me llama la atención eso, porque no puedes estar a favor de un matrimonio en el cual ya no hay amor, no hay relación. O sea, lo justo y legítimo sería que en Chile hubiera existido desde antes el divorcio. Bueno, pero es que, acuérdate, mira, antes la cosa era distinta. Era todo más... No te digo escondido. No, 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 no. Jamás, jamás escondido. Pero a ti no te pasa que de las cosas malas que te pueden haber pasado prefieres no hablar mucho. Supercasó, se volvió a casar, tuvo otros tres hijos, fue opositor a Pinochet y luego integró el partido por la democracia participando en la reconstrucción democrática de Chile. Mary Rose se casaría después con Jorge, hermano de Sergio Nofre Jarpa. Fue una furibunda antiallendista que batió cacerolas en la Alameda. Un bombo casi, pumba, pumba, era rebuena. Claro, tu deporte era la cacerola. Por supuesto que sí. Chorreaba, para que te cuente, porque estaban los guanacos y no se empaparon. Yo vi en la primera fila, porque llegué dos horas antes y con unas amigas mías nos poníamos en la primera fila. Los maridos, primera vez, los maridos, los hombres, no había ninguno en la calle. A la Alameda estaba pelada de hombres. Estaban nada más que en la vereda, aterrados de ver lo que estaban haciendo. Haciendo nosotros a las mujeres. Fue el grito de piranga. Si yo hubiera estado en otro país, no hubiera podido estar en el grito de piranga. Me mató Mary Rose con el grito de piranga. La expresión seguramente es más familiar para los brasileños, porque así se denominó a la proclamación de la independencia brasileña realizada por Pedro, el príncipe portugués, quien gritó independencia o muerte. Luego se convertiría en emperador del Brasil. Mary Rose dijo que rechazó la propuesta de su nuevo marido Jorge Jarpa para salir del país. La mayor parte de la gente que yo conocía, por no decir el 90%, la gente que yo conocía, se fue de Chile. Muchos a Buenos Aires. Y dije, no, mi patria es esta. ¿Cómo viviste tú el golpe de Estado los 17 años de dictadura? ¿Qué significa eso? ¿No fue dictadura? Que tengo un poco de tos. Ah, ya. Y yo sé que hoy día decir que una admiradora y noche te tiran a la primera zanja que hay a mano, es cuestión que me tiren ahí nomás y me matan. Se fijan, si me quieren matar, díganmelo. Cosas de arrancarme antes, porque todavía no me quiero morir cuando me digan. No más que me tengo que morir. Fue un buen gobierno y un pésimo toda muerte para mí, a no ser que sea la natural, ¿me entiendes? Tú por edad o por una enfermedad o yo qué sé. Es una brutalidad. Por mí, no hubiera muerto nadie. Nadie. Pero también convengamos de que mucha gente, y lo que te voy a decir ahora quizá no lo he dicho nunca, pero ya que eres tan encantador y que me quieres sacar algunas cosas. Me di cuenta al tiro en el primer momento. First five minutes. Yo toda la época de Pinochet, te digo, cuando se hablaba de los derechos humanos que estaban esto, lo otro, lo demás allá, te juro, por lo más sagrado mío, que es mi mamá. O sea, la memoria de mi mamá, obviamente. Yo nunca vi ni supe nada. Yo sé que esto parece muy difícil de creer porque mi marido, al cual yo creí ahí mucho, era hermano Sergio Nofrejarpa. Yo nunca supe nada. Lo que sí recuerdo, cuando llega de repente una amistad, no me acuerdo si era hombre o mujer era lo mismo, que venía de Francia, que los ríos franceses hablaban que el mapocho iba en cadáveres flotando. Y ahí sí que yo me paré en dos, y dije, yo voy a ir a Mapocho a mirarse un cadáver flotando. No vi nunca ningún cadáver flotando. A mí me flotaban a ocho horas, no lo digo como jajá, pero yo no vi nunca. Con toda la información que tenemos hoy, la brutal violación de los derechos humanos ordenada por la dictadura de Pinochet y realizada por su aparato militar y policial no debiera ser motivo de bromas y absurdo negacionismo. Está suficientemente probado que más de 3.000 chilenos fueron asesinados por la Junta, cientos fueron desaparecidos y decenas de miles torturados. En muchos reportajes se han mostrado imágenes que han captado el miedo y el espanto que descendieron sobre el país. Muchos ejecutados fueron arrojados al mapocho, a otros ríos y al mar. Esta imagen de un corresponsal extranjero da cuenta del retiro de un cadáver baleado luego del 11 de septiembre de 1973. La parte humana fue pésima, ¿entiendes? Al tiro te lo digo, malo, malo, malo. Pero recordemos también, como todo lo muy malo, hay cosas buenas. Chile antes era un un paisito por ahí perdido allá detrás de las montañas y salimos de esto con muchas cicatrices. Tuvimos los famosos Chicago Boys que muchos los vilipendian, yo no, porque creo que ayudó mucho. Y el país se fue convirtiendo poco a poco en lo que es hoy día, te fijas tú, que es un gran, gran, gran país. Mary Rose firmó su militancia en el partido republicano de José Antonio Kast. No soporta al primer mandatario actual, dice que se ha izquierdizado. Pero, mijito lindo, lo más que hay, pues. Pero mucho. Ahora, yo no sé si de corazón. Mira, un poco lo que te pasó a ti con la religión, que tú eras católico, apostólico romano, hasta un momento X, y de repente dejaste de creer. Te fijas tú, yo no sé si fue tu cabeza, si fue tu corazón, que te hicieron moverte para otro lado. Muy respetable. Dice Mary Rose que ella vio venir los problemas generados con el estallido social y que observa con pavor el futuro. O sea, ¿tú crees esto de Chilezuela? ¿Se va a convertir en una nueva Venezuela? Yo no sé si es una nueva Venezuela, pero en que Chile no va a ser el país que era antes. Yo, personalmente, voté por el rechazo. Y hasta el día de hoy estoy de acuerdo que la constitución que teníamos se podía seguir arreglando. Te fijas tú, aquí no sé qué iba a pasar. Lo único que tengo claro es que si aquí esto no sale bien, va a ser un desastre para el país. Para el país. ¿Te dirías del país o qué? ¿A dónde? No sé. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Estados Unidos? Con Biden. ¿Sí? Even worse. Same, same. Worse. Le pregunto cómo habría enfrentado la revuelta si ella hubiera sido presidenta de Chile. Inmediatamente sacó a los militares. ¿Se han dicho de ir destruyendo? ¿Pero si salieron los militares? No, pero para parar la cuestión, pues. ¿Al día siguiente? ¿Pero si salieron los militares que empezaron a matar gente? No, 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 no. ¿Pero entonces? No, no, no. ¿Hubo militares en las calles? No, no, no. Eso de matar gente no me gusta matar a nadie. ¿Pero para qué va a sacar los militares? No, no, no. Para poner orden, para parar las cosas. ¿Pero si los sacaron y no pararon las cosas? Bueno, bueno, más militares, más militares. ¿Pero cuántos? Si no hay tanto. No, si hay, si no te creas. Si son 60 mil militares en Chile. Bueno, te digo, están los 60 mil ahí. Te digo, realmente había que contener esto. Te digo, y ahora, ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente no se ha dado cuenta. Ahora van a venir los tiempos malos. Ahora comienzan los tiempos malos, los tiempos pésimos. Y ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver. Aquí ha habido mucho salvajismo que antes no existía en este país. Pero ¿cómo? Si existió en la dictadura hubo salvajismo. Bueno, ya hablamos de la dictadura. No, pero no me digas antes hubo salvajismo. No, no, no. O sea, antes no hubo salvajismo. Políticamente, este país no ha sido un campo de palomas. Fíjate que ya... Hemos tenido guerra civil, hemos tenido... Bueno, todos los países tienen su historia. Ah, bueno. De los candidatos de derecha en las primarias de Chile Vamos tuvo más que una opinión, un paso y un candidato propio. ¿Tú juegas bricha? No. Pero ¿sabes cómo se pasó? A mí me gusta, como te digo, Castro. Ahora, que es extremista. ¿En qué es extremista? Yo te digo que alguien me conteste. No han podido contestar nunca. Ponte tú. Se habla del aborto. Yo lo he sido muy claro. Estoy en contra del aborto. Totalmente. Pero, si la ley ha pasado, yo lo voy a respetar. ¿Un terrorista es así? ¿Qué podemos hacer para que salga a cast? Es la única persona, la única que nos puede ayudar. Mary Rose, pero es gente de tu mismo círculo social. No. Oye, cortará. Yo salgo aquí a la calle y me piden selfie. Ninguna persona de mi estrato social. Ninguna. No te equivoques. No te equivoques. Pero hay mucha gente, fíjate bien lo que te digo, y yo sé que aquí me van con otras razones por una vez, quien no dice por quién vota. O si dice, yo digo, yo voy a votar por Pérez y no voy a votar por Pérez. Pero si la gente ya ha votado. Votó por gobernadores y solamente un gobernador de derecha de 15. Por eso puede. Fue a votar por los convencionales y no sacaron ni un tercio de la derecha. O sea, esas son votaciones. Pero, por supuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Porque la gente está hasta acá del mal gobierno que hemos tenido. Por 12 años, Mary Rose fue presidenta de la Fundación Amigos del Teatro Municipal y ahora es vicepresidenta de la Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural de Chile. Y fue designada en el directorio de la Fundación Cultural de Providencia por la alcaldesa Evelyn Matei. Es encantadora, conversa con todo el mundo, tiene una memoria de privilegio. A esa no la pillan en nada, me lo pillan en todo, pero a ella nada. Y ella trabaja su memoria y es extraordinaria. Es gran cocinera, gran jardinera. Tú sabes que ella estudió bien y tú, pero estupendamente bien. Es muy buena moza, se viste muy bien. Corre por la calle también. Eso es una maravilla. ¿Te acuerdas cuando corrió? Es extraordinaria. Entonces, que los señores de la UDI y un candidato de la UDI se la hayan farreado y fíjate que cuando no bajaron, eso es la verdad. Y eso dio cuenta, me acuerdo que hablamos por teléfono dos días antes. Me dijo Mary Rose, tengo todo en contra, así que, ¿a qué voy a seguir? y se retiró. Yo lo único que dije, Dios mío santo, qué país tan tonto. A la persona que nos hemos perdido. Mary Rose es una ardiente defensora del patrimonio cultural chileno, incluidos sus legados artísticos y arquitectónicos. Por eso la he traído a un palacete notablemente restaurado y reciclado que una familia supercasó, probablemente emparentada con su primer marido, construyó hace 113 años, Majadas de Pirque. El nombre evoca el lugar donde se recogía el ganado y también se refiere al excremento de los animales. Pues bien, nada excrementicio se advierte en esta notable mansión rodeada de un parque que quita el aliento. Muchas veces nuestra socialité vino aquí a escuchar conciertos. ¿Qué sientes tú cuando para referirse a ti la gente dice la socialité? Que yo entiendo que viene más que del francés viene del inglés. Socialite, yo me imagino que se debe decir. Ah, sí. A la Julia está buruaga y a mí nos ponía socialité siempre. Mira, primero, me da un poco risa porque está muy mal ocupada la palabra, por supuesto. Es una palabra que algún periodista en algún minuto lo vio en alguna revista norteamericana porque allá vino de los Estados Unidos. De alguna manera, a quien les gustó la idea y eran rubias de ojos azules. Pero al final se instaló la palabra. Se instaló la palabra. Hoy día, a la única persona que le dicen eso es a mí, a nadie más. Yo ya me aburrí para que voy a seguir con algo que ya a nadie le puede importar menos. ¿Te fijas tú? Mary Rose y Julita hasta buruaga formaron una dupla formidable de socialite, aunque siempre desaprobaron la palabreja. Ambas nacieron en cunas de oro. Parecían muy ricas y radiaban clase y buen gusto, pero en definitiva no eran mujeres que vivieran precisamente la opulencia. El arte clásico las convocaba. Cultivaban una cierta actitud sencilla y discretamente superior que les permitía asediar juntas a las empresas para conseguir recursos privados que permitieran sobrevivir al ballet, a la música y a la ópera que nunca han tenido mucho respaldo monetario en las políticas estatales chilenas. Julita murió hace cinco años y su belleza juvenil y su distinguida estampa madura dejaron una impronta duradera. ¿Y quiénes son hoy día socialité? Nadie. ¿La gente de la televisión? No. ¿Tarca, Montse, Tonka, Tomesich? Es tan bonita la Tonquita, ¿no? Una monada. Sí, es un encanto. ¿No entran al campo de la socialité? No, están en la televisión que es muy respetable lo que están los matinales y lo hacen bien y qué sé yo. Esto era otra cosa. Aquí, el trabajo de esta pseudo-socialité era conseguir plata para los amigos del teatro municipal. Punto. ¿Pero cuáles eran las condiciones que se planteaban como necesarias o indispensables para hacer una socialité? Yo me imagino que no podía ser cualquier persona, no podía ser una persona que, no sé, que tuviera problemas económicos porque tú sabes, a lo mejor se puede robar la plata. No, era con nombre de apellido, la Julita, yo hoy quizás dos más, punto. No había más. No, no había más. ¿Y no hay más socialité en Chile? No, que yo sepa, yo no oí más la palabra. Nunca más, se murió la palabra. Los medios escritos y audiovisuales han sido generosos con Mary Rose. Muchas grabaciones, entrevistas y fotografías en vida social de El Mercurio, pero también en Loon y La Cuarta. Ah, sí, es que La Cuarta yo la adoro. La Cuarta yo la adoro. Pero en algún momento, en algún momento se dijo que tu hijo había vendido visa. Esa cuestión, ¿cómo te afectó eso? Mucho, porque era mentira, yo sabía que era mentira. Todo vino de parte la odiosidad del embajador que se había dejado. Dijémoslo en eso porque eso fue así. Ya, pero tu hijo salió limpio de eso. Ah, pero claro. ¿Y sabe quién lo hizo finalmente? La Ana Gloria Chevesich. ¿La conoces tú? Sí, la jueza. Pero a tu hijo lo echaron del servicio diplomático. No, él se retiró. Lo habrían echado de todas maneras. Antes de eso él se retiró. Segundo, resulta que era una carrera ascendente como Cuete que iba para arriba. Hablaba cuatro idiomas y hablaba el chino como tú hablas castellano. Lo aprendió. Hay muchas envidias en todas partes. Está algo molesta, Mary Rose, y me pregunta evidenciando su conocimiento de ciertas redes sociales, amigas. Mira, ¿por qué crees tú que hay tanta gente que te pela a ti? Porque he dicho cosas o porque he hecho cosas que me dicen seguramente cuestionamiento. No, no. Toda persona que sobresale vamos chaqueteándolo, tirémoslo para abajo. Otra cosa que tengo aquí dice en la cuarta, tu diario preferido, pero comentaron una demanda de una ex empleada que tuviste. Claro, la Carmen, por supuesto. Entonces dicen que ella, refiriéndose a ti, no maneja ni administra sus lucrecias, sino que son sus hijos y que entre ellos se habrían agilado. No, si me acuerdo. Y la metieron en este cachito. No, eso no salió en la cuarta, salió en otro diario. No, no, la cuarta, la cuarta.com espectacular. No, tiene toda la razón, sí, sí, yo estoy confundiendo con... Le quieren embargar hasta el diente de oro, dice. Bueno, tú viste. Y yo lo contesté inmediatamente. Todo lo que esta empleada decía que esto y lo otro más allá se lo había pagado, punto, con papeles y todo. Y se acabó. Me acuerdo que fue poquito antes una gala y ahí toda la prensa se me fue encima preguntándome. O sea, ¿la prensa te ama? No, pero es que eso era sabroso, echarme abajo al tiro de un tirón, pues. Pobre empleada, pobre empleada, lo que sufrió tanto con esta señora, fantástico. Apellémosle el paro a la señora. ¿Y no era cierto? Todo apagado. No contesté nada más que eso. Lo miré a los ojos y seguí caminando. Yo el que quiero es el Loon. La cuarta la estimo, pero el Loon lo adoro. Hace unos 20 años recibí un premio de periodismo que organizaba la Coca-Cola. Se hizo una recepción en el Hotel Sheraton y estaba invitada Mary Rose, a la que yo no conocía personalmente. En un momento se acercó a mí. Me dice, mira, tu programa no me gusta mucho, me dice. Yo prefiero el de Mercedes Ducci, porque era tema y tiene, pero ustedes de repente hacen estas cosas terribles de la criminalidad y qué sé yo. Claro, que era lo que tú estabas. Yo lo encontré fantástico porque se acerque una persona este día y en realidad está muy bien, pero no me gustas tanto. eso no había pasado nunca. Lo encontré genial. Mary Rose considera que hay valores apreciados por los conservadores de todo el mundo que deben ser mantenidos como el cariño a la patria y a la historia. Porque en los Estados Unidos hay una revisión, había monumentos de personas que eran esclavistas o que habían cometido determinadas tropelías y esas han sido eliminadas. Querido, tú no tienes el derecho porque estás cortando la historia de tu patria. Los tiempos cambian y tú lo sabes igual que yo. Si es por eso, habría que votar todos los monumentos de todas partes porque o has sido esclavista, esclavista, no sé la palabra ya, o has sido esto o has sido lo otro. Si depende de los tiempos. O sea, tú podrías haber mantenido todas las esculturas que se hicieron en el tiempo de los nazis para Hitler y para todo su cohorte de admiradores y promotores del nazismo. porque ese era un arte, pseudoarte, en propaganda a una tendencia política. Se fija totalmente distinto. Pero tú comprendes que sacar a don Cristóbal Colón de las estafas, como nos lo han hecho en Estados Unidos, sacar, tengo entendido, a Washington, a todos, porque era la época con que había esclavitud. Entonces, borremos la historia de los países. Si los países viven 200, 300, 400, 500 años y China, 2000 o 3000. Sí, pero hay, ya te reitero, en Alemania no quieren tener más esculturas nazis ni suásticas y de hecho te persiguen. Tú no puedes andar con una suástica aquí en la solapa. Claro, pero es que también porque eso fue, te digo, un exterminio mundial, todo lo que hicieron con los judíos no tiene perdón de Dios, te fijas tú. Entonces, los tiempos van mutando y uno tiene que ir más o menos con los tiempos, pero guardando el respeto por tus antecesores. Aparte de que se rasquen la pantorrilla, ¿qué más te desagrada de los hombres? El lenguaje ordinario, las groserías, el mal aliento, el mal gusto para vestir, las uñas sucias, la risa estentoria, el machismo, la ignorancia, ¿qué? Todo eso junto, las uñas sucias, por Dios, quediste en el clavo. Ahora, si tú vienes de hacer en este momento un trabajo en la tierra, lo lógico, te lo comprendo, pero yo te pido que anda, lavarte las manos ahora, sé bueno, pues seguimos conversando, ¿me entiendes tú? Simpáticamente te lo doy a entender. Te diría que es eso, oye, y sobre todo, mira, el respeto hacia la mujer, la educación, en lo posible que te abran la puerta del auto, en lo posible, que te prendan el cigarrillo, ella no se fuma, pero estoy recordando lo bien que era cuando te prendían el cigarrillo, uno se sentía como una reina. Son detallitos, detallitos, que hacen que las mujeres se sientan muy contentas, muy felices. si Mary Rose hubiera tenido que pagar de su propio peculio toda su refinada ropa, probablemente estaría en la ruina total. A mí no me importa repetir, esto tiene 20 años, y se lo estoy pensando. ¿Nunca hiciste canje de ropa? No. ¿No? No, no, no. No, no, yo regalaba la ropa, no hice ningún canje. O sea, comprabas toda tu ropa. Claro, o me la regalaban, por supuesto. ¿O te la regalaban? Claro, por supuesto. ¿Quién te regalaba ropa? Bueno, eso no, 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 no tengo que contar todo, ¿no? ¿Pero tu marido era el que te regalaba o tenía...? No, no, qué sé yo, no, dejémoslo en eso. Tenía gente que me regalaba... ¿Alguien te regalaba ropa? Claro, pero en las tiendas, pues, en las tiendas que había en Santiago porque les convenía que yo usar un vestido que tenía de ellos. ¿Y eso operaba con falabela, con almacenes parís? No, esta falabela no existía, estábamos comenzando, estoy hablando de la boutique. Hola, soy Mary Rose McGill y soy la directora del Instituto de la Socialité desde 1933. De repente me llaman y yo no le arranco las cosas nuevas. Y ahí soy el señor Angelini que dijo, a ver, ven a hacer a Mary Rose McGill que me gustaría a ver si acepta esto. ¿Te pagaron bien o no? ¿Y a ti qué te importa? ¿Pues soy trebultón? ¿Qué le sabes? ¿No te pagaron mal entonces? Nunca se habla de plata. ¿Por qué? ¿Es el tema central para todos los chilenos? Posiblemente. Bueno, pero es que yo no sé porque yo no sé lo que le pagan la tonca, no sé lo que le pagan al señor Dientes, a Vedra, no sé lo que le pagan. No, pero no sé, tú puedes decir, me pagaron tres mil dólares, cinco mil dólares. Yo no me puedo comparar con esa gente tan macanuda, indudablemente, yo soy tan modesta. Por favor, cada uno tiene su macanudez. Gracias, a lo mejor tengo yo alguna. Eso sí, por apagado, por supuesto. Nuestro objetivo es certificar científicamente lo que es y no es fino, asunto clave para el desarrollo de un país. Le pagaron muy bien porque hizo varios comerciales. Particularmente divertido fue el que incluía al pitucómetro, graciosa y torcida sátira publicitaria, al mismo mundillo en que se desenvolvió Mary Rose, que en el spot, hay que decirlo, no usaba unos anteojos muy elegantes. Antes, Mary Rose, con su reconocido desplante escénico, actúa en Pitucas sin Lucas, la teleserie de Mega. Allí, se interpretó a sí misma. ¿Es de Cuico jugar golf? No, no, no. Hoy día juega a todo el mundo. Es un gran deporte. Claro. Cuando de conseguir dinero para los artistas promesas se trataba, Mary Rose McGill y Julita Taburuaga Larraín demostraron con toda propiedad la verosimilitud del dicho como te ven, te tratan. Era así y te digo lo fantástico, si es que tú tienes que ir con ganas, con convencimiento. Nosotros descubrimos a la Verónica Villarroel, la Cristina Gallardo Doma, las mejores cantantes que había en Chile después de muchos años. La sacamos nosotros. Había que mandarlas fuera, había que sacar plata para que pudieran vivir afuera. en el caso de la Cristina Gallardo, como era en Bélgica, esta era la la reina Elizabeth que se llama, que es un concurso que hay todos los años. Un año es por voz, el otro año es por piano, después violín, etcétera, etcétera. Y llegó la invitación al nombre nuestro, amigos, que hay en todas partes del mundo, estos grupos de amigos del teatro, de amigos de la biblioteca, o amigos de qué señor, y funcionan en todas partes del mundo, en Inglaterra, de todo. Cuando de conseguir dinero para los artistas promesas se trataba, Mary Rose McGill y Julita Taburuaga Larraín demostraron con toda propiedad la verosimilitud del dicho como te ven, te tratan. Era así, y te digo lo fantástico, si es que tú tienes que ir con ganas, con convencimiento, nosotros descubrimos a la Verónica Villarroel, la Cristina Gallardo Doma, las mejores cantantes que había en Chile después de muchos años. La sacamos nosotras. Había que mandarla afuera, había que sacar plata para que pudieran vivir afuera. En el caso de la Cristina Gallardo, como era en Bélgica, esta era la Jaina Elizabeth, que se llama, que es un concurso que hay todos los años, un año es por voz, el otro año es por piano, después violín, etcétera, etcétera. Y llegó la invitación al nombre nuestro, amigos, que hay en todas partes del mundo, estos grupos de amigos del teatro, de amigos de la biblioteca, o amigos de qué sé yo, y funcionan en todas partes del mundo, en Inglaterra hay de todo. Mary Rose parece simpatizar con los superricos, hoy amenazados con nuevos impuestos. Me parece en todas partes del mundo hay, y aleluya, porque hay muchos, muchos, muchos superricos que hacen muchas cosas y que no las cuentan. No les gusta vocear lo que hacen. No, porque se produce una acumulación de riqueza que al final resulta obscena y que genera anticuerpos sociales puede generar incluso violencia. Espérate, espérate un momento, espérate un momento. Pero alguna vez le has preguntado, vamos a probar que no te contesten, las obras de bien que hacen. Yo conozco a la familia Máster y sé todas las cosas que han hecho. Es gente maravillosa. Ahora, a una le puede gustar la educación, a otra puede gustarle la salud, a otra la cultura, ¿me entiendes tú? Pero son millones pero no lo gocean. ¿Tú entre caridad y justicia prefieres caridad o justicia? A mí no me gusta la palabra caridad, a mí me gusta colaboración, pero no la caridad. Y otra cosa que tampoco estoy de acuerdo en que yo te regale muchas cosas porque así es más fácil entonces no trabajar porque te van a regalar. ¿Tú crees que a los chilenos les están regalando muchas cosas? No, no hablemos los chilenos, estoy hablando en general. Pero hablemos los chilenos. Estoy hablando, estoy hablando de lo que significan para mí ciertas palabras. Ahora te fijas tú en la nueva constituyente y que se yo voy a hacer una cosa que yo sé que es ilegal. Deciden todos acabar con los superricos y pasan una ley no queremos superricos. ¿Quiénes son los superricos? Sacan un papel, algunas de estas voceras, tú has visto algunas de las voceras, no sé cómo hablan y todo lo demás, y te nombran 28 personas como superricas con dos apellidos cada una. Y estos señores dicen para qué es tanto el odio que me tienen, me voy. Y los 28 se ponen de acuerdo y se van. Pero se van con toda la plata que ellos tienen. Ahí quiero ver el país, ahí quiero ver el país. Y ahí se va a destapar lo que yo estoy diciendo. Pero ¿cómo es salud? Pero ¿cómo es salud? ¿Qué pasa si no hay mascarilla, no hay esto, no hay lo otro? Pero es que los regalaban. ¿Y quién? ¿Pero quién los regalaba y ahora no? Los superricos que ustedes echaron. Y se van. Ya va a pasar. Acuérdate que este país... Pero la mayor parte del esfuerzo que se está haciendo en Chile, por ejemplo, respecto a la pandemia, no es un esfuerzo de los particulares ni de los superricos, es un esfuerzo del Estado. Claro. En estos mismos días se están entregando miles y miles de millones de dólares. ¿A las vacunas, por supuesto? No, no solamente a las vacunas, dinero constante y efectivo a prácticamente 15 millones de personas. Y eso es un... ¿Es el Estado el que está entregando eso? Por supuesto, está muy bien. Por supuesto, la gente no va contra el Estado. Vamos sacando la plata toda la que puede y el Estado sabrá lo que puede entregar. Y ahí no me meto. ¿Tú ves que eso va a pasar en Chile, que las personas van a sacar su dinero si siguen siendo cuestionados el hecho de la... Pero por supuesto que sí, si yo no soy querida acá. Si no soy... Que me encuentran que soy una porquería que no sirve para nada. Bueno, mire otra parte donde me traten mejor. ¿Por qué no? Pero tú me dijiste que no te iría. No, yo no. A mi edad, a los 87, voy a ir donde. Por supuesto que no, pues. Mary Rose disfruta la vista espectacular de su departamento arrendado con los recuerdos, muebles antiguos, cuadros y objetos de arte heredados y, claro, ahí está Sofía, su vieja perrita ciega. Mary Rose tiene buen humor y ha mostrado excesiva paciencia con mis impertinencias. A ella le ha encantado más bien la simpatía de nuestro productor Tomás Guiñes, un mozo alto, agraciado y que habla inglés. Dice que le buscará una polola porque el chico está solo. Yo me insistía que tú le querías presentar a una niña guapa. Pero dame tiempo, pues. Me tienes que dar tiempo al tiempo. Esto no es llegar y llegar. Dice que las prefiere como tú, rubia, de ojos claros. Eso ya no hay tanto. No hay tanto tanto. Asume en la medida de lo posible y que tenga recursos. Porque también es fresco. Con todo lo que gana. Con todo lo que gana. Y con eso, no. Bueno, no gana mucho, hay que decirlo. Yo no sé. No, pero él quiere que tú, de alguna manera, te informes en una trota conventos, como decían en la literatura española. Oye, qué bueno. Habían visto qué buenas explicaciones al trota conventos. una suerte de moderna, sutil y refinada proxeneta para que le ayudes con una chiquilla guapa. Una muchacha. Él dice que es alto, guapo, un metro ochenta y cinco. Orejas grandes, diabetes. Orejas grandes. Se nota tener muy buena figura. Muy buena figura. La cosa hay que decirle. Amir Rose McGill la aterran las culebras más que las arañas y los ratones. Prefiere la pintura clásica y Turner entre los británicos más que los cuadros del chileno Mata. Echa de menos a los grandes oradores del pasado como Frey Padre y Salvador Allende. Considera que un valor conservador que no se tranza es el amor a la patria. Le gusta que los hombres anden con las uñas limpias y los zapatos lustrados. Considera que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Manny Rose es de la derecha dura y es también genio y figura hasta la sepultura. Tiene el pelo firme y todo. Sí es. ¿No? Sí. Muy firme. ¿Porque esa no es peluca? No. No. Ah, ya. No. Ves tú que este es el problema de los hombres. No saben llevar a una mujer. ¿No? No. Pero cuando son chiquitas no, pero... ¿Ah? No, nunca. De un metro setenta para arriba, sí. Te voy a enseñar. Ya, enseña. Pon el brazo así. Ya. Eso, ahí vamos. Este es muy de viejo. Te voy a enseñar. 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 ¡Gracias!